No, Johanito, dice que no es cualquiera Pa' lucirse, lucidera Me mata tu sensualidad, tu cara es una enfermedad Que me estén diciendo vos, ah Me mata rico cantidad, también me mata de verdad Que me estén diciendo vos, ah Mira, ya no sé que ya todos los mandados Que tú sabes que la pesa no es cualquiera Que ahora todo el mundo me ha pagado pa' vivirla Ya se formó la luz y el tuve Con que eres tú, mi pieza La palito aquel, la de la cara esa Y cuando tú me besas Se me dice la piel, me parte la cabeza Y ahí se mata, con que me la das Así, suavecito así Una enfermedad, tu mentalidad Así, suavecito así Asesinato a coche, eh Eh, mami, te dejo una asesina Que lo a mí tú me coordinas Cuando tú me echas divino Y por la cara me metes con la divina Tú estás y la mía combinan Tú me tienes en forma completa Ey, 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 yo te tengo en forma completa Y yo te voy a subir paleta, oye Que todo mundo lo sepa Ey, que yo te tengo frito sin aceite Sí, sí, tú me tienes frito sin mantenga Sí, sí, niña, tú me pones en la tubeta Sí, sí, niña, tú me pones en la tubeta Porque eres tú, mi pieza La palito aquel, la de la cara esa Y cuando tú, me besas Se me dice la piel, me parte la cabeza Y ahí se mata, con que me la das Así, suavecito así Es una enfermedad Tu mentalidad Así, suavecito así Yo van a estar Me mata tu sensualidad Tu sensualidad Es una enfermedad Me estén diciendo Ah, ah, ah Ser rico cantidad Me mata de la estar Te va a estar diciendo Ah, ah Cada vez de esto no es un tema Cada vez de esto es un temazo Más me gano, soy el Wilcho Tú sabes que yo soy un talento así Por eso Antes que te empiezas Antes que te empiezas Te empiezo con todo el mundo Si te me da bien, eso tú lo dices Porque eres tú, mi pieza La palito aquel, la de la cara esa Y cuando tú me besas Se me tiza la piel, me parte la cabeza Y esto es pegajera, pegajera Y esto es pegajera, pegajera Bombero Que eres tú, mi pieza La palito aquel, la de la cara esa Y cuando tú me besas Se me tiza la piel, me parte la cabeza Yeah 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 Yo que yo que yo a mí La pieza, la pieza Yo a mí No me cojo onda Pero en toco, ma mi Tato, Cache Yeah My money music Trabajan Rico, titi A la mano